Así fue el gesto maternal que tuvo la mamá de Ryan García hacia Jerbonta Davis después de la pelea. Y es que la mamá de Ryan García, quien se llama Lisa, y Jerbonta Davis protagonizaron en la conferencia de prensa posterior a la pelea un momento de calidez materna que simbolizó el fin de la rivalidad y también todas las duras amenazas que se dieron para calentar el combate. Cuando ambos peleadores se despedían al terminar la conferencia de prensa, la familia de Ryan García también se despidió de Jerbonta Davis. Cuando Tank vio que se estaba acercando Lisa, la mamá de Ryan García de inmediato buscó su abrazo, pese a una aparente resistencia inicial de Lisa. Y luego Lisa le habló al oído a Jerbonta Davis. El semblante del Tank cambió a un rostro de serenidad, como quien escucha las palabras de su propia madre. Y finalmente Lisa se despidió tocándole con ternura a la barbilla a Jerbonta Davis. ¿Qué opinas? Dale like, suscríbete y deja tu comentario.